hemos intentado todo y no pegamos el merengue eso fue reportaje que me levanté esta mañana mirando lo dice el maestro ramón orlando me molestó muchísimo es como en su relación con los demás artistas de primera yo siempre he sido un colaborador de todos los grandes de este país y usted tiene la idea o está planeando hacer un feature y con uno de los nuevos relevos y no le gustaría si tú supieras como pues cajando y ventura que cualquiera que diga el nombre entonces el primero que la recomendé para que ya la pusieran en la radio y yo le dije con cualquiera de ellos yo pudiera hacer música si no está malo la vaca de mala fe estaba haciendo aprovechando que el merengue está en su buena ahora mismo están todas sus merengueros javier o javier es tremendo la vaca es la que se encarga de hacer que algo prevalezca y entonces para eso está el primer aquí todavía y tenemos la gana de ayudar a que el sueño de ustedes de empujar lo que su identidad y su cultura pues pueda favorecer y que todo se corone con que este ritmo pues adquiera la notoriedad que siempre ha tenido que ser muy contento para llevarse de todas nuestras ocurrencias y corresponderlo yo que como ustedes le nació esta idea de hacer un team de muchachos jóvenes la inquietud viene de esta merenguera si está aquí primero dominicana ante el lado yo te felicito es una inquietud que yo siempre tuve mucha inquietud porque no escuchaba el merengue o sea no se sentimos estaba sintiendo desde hace mucho tiempo yo no me escuchaba que las emisoras decían como que qué pasa con el merengue qué pasa con el merengue la publicidad la mala publicidad y la mala propaganda realmente no se hace eso tenemos que hacer que si se sienta